Para este miércoles 9 de agosto en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando cubierto con ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 14 grados. En Quilpe Vía Alemán habrá un día nublado variando cubierto con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 17 grados. Para Quillote y La Calera se espera un día nublado variando cubierto con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 17 grados. En San Felipe y Los Andes tendremos un día nublado con una temperatura mínima de 4 y una máxima de 14 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando cubierto con ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 14 grados. La unidad de fomento es de 26.566 pesos con 40 centavos. La unidad tributaria del mes de agosto es de 46.600 pesos, el dólar 650 pesos. La unidad tributaria del mes de agosto es de 29 kilómetros. La unidad tributaria del mes de agosto es de